Decirles también otro tema que es importante, que hemos visto que los casos van en aumento. O sea, no es una sorpresa, lo sabíamos. Sería sorpresa si no nos preparamos. Entonces, nos estamos preparando con estas medidas que estamos todos acatando. Pero también nos estamos preparando en el sector salud. Porque ahora son siete personas que están en cuidados intensivos y 19 que están hospitalizadas. Pero esto puede subir. Entonces, ayer le hemos dicho que tenemos un hospital para cuidados intensivos que es el de ATE. Y entonces, está ya listo y preparado. Y a partir de pasado mañana, ya va a comenzar a recibir los pacientes que estén con la infección del virus, el COVID-19. Y que requieren un tratamiento muy cuidadoso en cuidados intensivos. Se van al hospital de ATE. Y nosotros, a través de salud, hemos dado la responsabilidad para que se adecúen las torres de la Villa Panamericana. Ya ayer han ido, han evaluado, se está haciendo la adquisición de lo que se requiere. Porque ya tenemos la infraestructura, tenemos las camas. O sea, ya tenemos camas, tenemos cocción. Falta algún tipo de accesorios propios de un hospital que no tenía. Porque era, simplemente eran dormitorios para los deportistas. Pero hay que implementarlos con el equipo médico mínimo necesario para que vayan los infectados del COVID-19, pero que no van a cuidados intensivos. Ahí tenemos hasta capacidad para, en un futuro. Y ojalá no lleguemos a esa necesidad de poder agregar hasta 3.000 personas hospitalizadas. Hemos empezado con la adecuación y la implementación de dos de las siete torres. Entonces, vamos a preparar para 900 personas. Entonces, ya tenemos nosotros para 50 en cuidados intensivos en el hospital de ATE. Personas que pueden hacer un nivel de gravedad se van a ATE. Y tenemos para 900 que pueden estar afectados, que requieren hospitalización, pero solamente asistencia con oxígeno. Entonces, todo eso ya vamos a tenerlo preparado a partir de este fin de semana. El hospital de ATE listo para recibir las personas, los pacientes. Y a partir de la próxima, en una semana, la primera torre de la Villa Panamericana. En consecuencia, vamos avanzando y vamos viendo que juntos podemos tener una respuesta adecuada y que no nos sorprenda una demanda de pacientes que no estemos preparados. Estamos preparándonos para poder ello trabajarlo. Decirles que se están haciendo algunos ajustes a los horarios de los sistemas de transporte masivo aquí en Lima. Ahora, como ayer se dio la norma y se la dio a conocer a ustedes y a toda la población a las 12 del día, no llegó a implementarse adecuadamente hasta las 8 de la noche. Y sabemos que ayer en la noche a las 8 y hoy día temprano, en la mañana a partir de las 5, han habido algunos inconvenientes. Sabemos que estas normas generan inconvenientes cuando se empiezan a aplicar. Ya el ministro de transporte es aquí presente, ha dado exactamente algunos cambios, modificaciones, para que hoy en la noche sea mucho más ordenado y fluido el tránsito hasta las 8 de la noche y mañana a partir de las 5 de la mañana. Entonces, él en su momento lo explicará. Así que vemos que el acatamiento es mejor y en la medida que todos cumplamos con nuestra responsabilidad, yo estoy seguro, como estamos seguros todos los peruanos, que vamos a salir de este gran reto de manera exitosa. Dejo, como todos los días, la oportunidad para que los medios de comunicación nos hagan las consultas a los ministros sobre algún tema en particular. A continuación se procederá a las preguntas por parte de cuatro medios de comunicación. Iniciamos con Luis Enrique Pérez, de Convoca.pe. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. La primera pregunta tiene que ver con los detenidos en el toque de queda de la noche, que son 462. Estos casos, ¿dónde fueron más recurrentes? ¿Dónde se encontraron más personas desobedeciendo esto? Y sí se han encontrado también personas que tengan requisitorias en este número. Y algo más respecto, bueno, ayer en la noche, Convoca publicó una información sobre que la TAN en Chile estaba llamando a sus trabajadores a aceptar una reducción voluntaria de sus sueldos, más o menos el 50%. Y por fuentes nuestras en Perú también lo estarían ya haciendo. ¿Cuál va a ser el gobierno que indicó cuando inició el estado de emergencia que no se iba a hacer una afectación a los trabajadores? Pero parece que algunas empresas como la TAN estarían haciendo esto, afectando el ingreso de los trabajadores de esas empresas. Gracias. Por favor, el ministro. Sí, buenas tardes. Para responder la pregunta, se han producido 462 detenciones de personas que han quebrantado la norma. De ese total, 152 han sido en Lima y Callao. No se han registrado requisitoriados o personas que flagrantemente han salido de sus casas en la hora de restricción. Respecto, nosotros en una de las normas, lo que hemos propuesto a las empresas con los trabajadores dependientes, y así lo hacemos en el estado, es que como hay la obligación de que las actividades que no son prioritarias y que tienen que trabajar en estos 15 días de emergencia, los trabajadores tienen que estar en su casa. Y la propuesta que hemos hecho es de que se les dé una licencia con goce. Es decir, están con licencia con goce y después se recuperaría esas horas no trabajadas en función de un acuerdo entre las partes. Eso es lo que hemos propuesto, pero siempre la legislación permite que entre empleador y empleado puedan directamente ellos tratar. Vamos, en todo caso, lo que ha manifestado es una situación en Chile, no lo dice acá en Perú, pero la administra de trabajo y como gobierno vamos a estar atentos de situaciones irregulares que se den. Siguiente pregunta, a cargo de María Alejandra García, de Perú 21. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. Tengo tres preguntas. La primera es para el señor presidente. El domingo, cuando se anunció este estado de emergencia, se dijo que se iba a evaluar hacer vuelos para atraer a compatriotas que se encontraban varados en varios países del extranjero. Conforme han pasado los días, la situación de ellos se ha agravado y quería saber cómo se iba a proceder para facilitar su retorno. Bueno, la segunda pregunta es para el ministro del Interior. La policía mencionó que la división de alta tecnología estaba haciendo un seguimiento virtual a los usuarios que aprovechaban esta situación para causar pánico a través de falsas cadenas. Quería saber si ya se había identificado algunas de las personas que siguen todavía difundiendo este tipo de mensajes. Y finalmente, para el ministro de Transportes, si puede dar detalles acerca de las medidas que se han tenido que cambiar en los servicios de transporte público para facilitar el traslado de las personas con el toque de queda. Gracias. Gracias. A ver, ministro del Interior. Efectivamente, la División de Alta Tecnología está avanzando algunas investigaciones. Ya tiene algunas personas que están siendo identificadas y posteriormente van a ser puestas a disposición de la justicia previo informe policial. Se ha notificado también al Ministerio de Público para que acompañe estas investigaciones. Por favor, al ministro de Transportes para que amplíe la información respecto a cómo vamos a mejorar el transporte urbano de pasajeros aquí en Lima. Buenos días. Estamos en condiciones de poder anunciar, señor presidente, que el sistema de transporte urbano está garantizado. Para lo cual, estamos hablando de los sistemas de la línea de metro, estamos hablando del metropolitano y sus alimentadores, estamos hablando de los cinco corredores complementarios, para lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad de Transporte Urbana de Lima y Callao y en coordinación con Pro Transporte, estamos dando facilidades a los operadores para poder brindar el servicio regular entre cinco de la mañana a ocho de la noche. Asimismo, estamos incrementando la flota vehicular y ferroviaria a efecto de poder cubrir las horas pico, las horas puntas. Estamos hablando entre las cinco y seis de la mañana y entre las siete y ocho de la noche. Esto a efecto de poder evitar la aglomeración de personas, tanto en los terminales como en las estaciones. Asimismo, estamos iniciando las actividades de fumigación, limpieza y desinfección, tanto en los terminales, en las estaciones como en las unidades, a efecto de poder salvaguardar la salud pública de toda la ciudadanía. Gracias, ministro. Por favor, el premier, para que nos dé la información que hoy ha recabado de Cancillería respecto a los peruanos en el extranjero. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial del Peruano el decreto supremo por el cual se flexibiliza los vuelos de manera excepcional, tanto para repartear peruanos como para extranjeros que están en nuestro país pudieran retornar a su lugar de origen. Entre los días 17 y 18, un avión chileno ha recogido a 220 ciudadanos de ese país, pero a su vez también ha retornado a nuestro país a 100 peruanos. Igualmente han habido dos vuelos, uno que ha partido de Ciudad de México y otro de Cancún. En un total de 250 ciudadanos mexicanos han retornado a su país y también ha permitido que 400 ciudadanos nuestros puedan estar en nuestra patria. Para el día de hoy se tiene previsto que cuatro aviones de Israel vayan a recoger a mil ciudadanos de esa nacionalidad. Igualmente una aeronave de Taiwán va a recoger a 100 ciudadanos de ese país y también se tiene previsto vuelos de México, Chile y Argentina. En principio, como gobierno, estamos mostrando nuestra mejor predisposición. Se ha dado todo el marco normativo que permita que tanto extranjeros puedan salir de nuestro país como que nacionales nuestros puedan estar retornando. Sin embargo, tenemos que ser claros y precisos. Estamos haciendo el mayor esfuerzo. Sin embargo, no podemos asegurar que todos puedan estar en condiciones de poder retornar a nuestro país a instancia de las disposiciones que podamos estar emitiendo. Entenderán ustedes que estamos en una situación de emergencia nacional, en cuarentena. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos, pero también tenemos limitaciones no solamente normativas, sino también operativas. Solamente decir y complementar lo manifestado por el Premier y hay un gran esfuerzo, hay 640 peruanos que han venido de diversas partes del mundo con el esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores, del gobierno en general. Pero cuando hemos pedido que se inscriban en los consulados el que tenga alguna dificultad para regresar, hemos visto que ahí en el listado es también de ciudadanos que están viviendo ya años en el extranjero y que quieren aprovechar esta oportunidad para venirse a dar una vueltita por el Perú. Y no es así. O sea, la idea es qué casos extremos de emergencia realmente que esta situación los agarró justo por regresar y que ahora están sin recursos. Pero hay que diferenciarnos, porque cuando le preguntamos al canciller y cuánto se ha inscrito, como 20 mil. O sea, no hay 20 mil peruanos que hayan salido y circunstancialmente se hayan quedado. O hay peruanos que están, pero que tenían pasaje de regreso, por ejemplo, para abril o para mayo. Entonces, pero si me van a poner avión, me adelanto mi viaje. No, es lo que justifica que tenían justo un retorno previsto para estos días y ahora el cierre de fronteras lo dejó con un problema. Entonces, eso decirle no solamente a los peruanos en el extranjero, todos tenemos que colaborar desde allá. También colaboran porque no cargan precisamente el trabajo de la cancillería con casos que no son urgentes y dejan espacio para atender a ciudadanos que sí tienen esa necesidad. Hay esa diferencia que es importante y que es necesario decirla porque no vamos a poner aviones para atraer a 20 mil ciudadanos cuando el requerimiento es mucho menor. Entonces, eso es la responsabilidad que pedimos a los peruanos aquí, en nuestra patria que residen, como también a los que circunstancialmente se les ha encontrado esta emergencia en otros sitios.